El éter es una sustancia que se encuentra dispersa por todas partes. La final línea que separa la ciencia médica del jugar a ser Dios, siempre ha provocado multitud de reflexiones que también han llegado hasta la gran pantalla. Este es el dilema que plantea la película Éter. La cinta es la obra más reciente del afamado director polaco, Christoph Zanussi. La trama se sitúa a finales del siglo XIX y es una adaptación del mito de Fausto que vende su alma al diablo a cambio de placeres mundanos. En esta ocasión, el protagonista, un médico, vende su alma a cambio del poder para jugar con la vida y la muerte experimentando con el éter. ¿Has visto lo que hace la ciencia? Estamos a un paso de la resurrección. Éter es una película que da que pensar y que ofrece varias lecturas gracias a la formación intelectual de su director, que es físico, teólogo y filósofo. Compartir con el público mis sentimientos, mis pensamientos, ellos los interpretan. Y muchas veces es para mí una sorpresa. No sabía que he hecho algo que finalmente existe en mi trabajo. La cinta se adentra además en otra importante cuestión y es la de si el fin justifica a los medios, un planteamiento tan controvertido en el siglo XIX, época en la que se ambienta la película, como lo es hoy en día. El estreno de Éter en España ha sido todo un éxito. El propio Christoph Zanussi acudió al evento en Madrid. El cineasta polaco de reconocido éxito y prestigio internacional, a sus 80 años, no desiste en su empeño por ofrecer un cine de temas realmente trascendentes.